Hola chavas, si están como están, que me cuentan, acabo de terminar de editar, si, yo me tomé mi tarde ayer, pero hoy termine de editar responsable Y, así quedo Tengo sueño, jeje, ahorita me he hecho sueño, no mentira, eh, tengo que seguir Tengo que seguir haciendo unas cosas, así que, obviamente ahorita no me voy a dormir, me quedo bien, jeje Ya casi no tengo batería, pero sabes lo que me gusta de este teléfono que desde ayer hice en vivo, mi video, y de todo, y todavía con batería Claro que yo no hablo con nadie, pero igual, jeje, ah, con Kelly, pero fue ayer Porque los demás días, ajá, no hablo con nadie Así que, nos vemos mañana, cuídense, también agua, las quiero Chao chamas, si, no grabé anoche, por eso estoy grabando ahorita